¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? Esta es otra cápsula del Tokémon. ¡Giara! ¡Giara! El primer puerto. ¿Y cómo ves el video que está haciendo la dinastía para representar a su barrio? Está chido, está en poca madre. Ya como el segundo o el tercer video que tiran acá. Está chido el desvergue acá. Pero a ver, carnal, yo te tengo una pregunta. ¿Alguna vez aquí, ya ves que aquí las playas y aquí en Veracruz, está chido el cotorreo? ¿Qué onda, güey? ¿Alguna vez has cogido saliendo de una fiesta en la playa? Pues la banda sí, me imagino, cabrón. ¡Ay, no mames! Porque yo vengo con mi morra. Dale con el antigo, dale con el antigo, dale con el antigo. Así es. Por eso, no te cagas. ¿Alguna vez has cogido con alguien en la playa? No, pero me ha tocado ver un verguero de banda. ¡Ay, por favor! El primo de mi amigo. No, pero el primo de un amigo dice que duelen mucho. ¿Les gusta más la tanga o el cachetero? Cachetero. ¿Por qué? Porque sí, se sienten más cómodos. Más cómodos. A huevo, vamos a seguir aquí con la pinche banda Jarocha, güey. La pinche banda, bien prendida. Y aquí llegamos con unos carnalitos. ¿Qué onda, carnales? ¿De dónde son? La Carranza. La Carranza. La Carranza. ¿Aquí de Veracruz? Así es. A la madre, pues lo que veo es un pinche barrio chingón, ¿eh? Negativo. ¿No? Todo relax. Ay, no mames. Oye, güey. Y yo les tengo una pregunta. Ustedes que andan siempre en el pinche cotorreo jalando perritas y cuanta puta madre, güey. ¿Alguna vez te has cogido a alguna mujer en la playa? Sí. Ay, no mames, güey. Oye, güey. ¿Y tú ya te has cogido a alguna mujer en la playa? En su casa. Ay. ¿Y con sus papás? Sí. Ah, pues es que la suegra no me quiere porque alguna vez me robé a su hija. Dijan que aquí en Veracruz la banda es bien prendida, a la banda le gusta cotorrear de a madre. Baja el baile. ¿Qué onda? ¿A ustedes les gusta más la tanga o el cachetero? A mí les gusta. ¿O no te gusta usar nada? Ahí es usted de cada quien. La tanga, la tanga, la tanga. Pues aquí los garochos, aquí usan tanga. Es lo más rico, ¿no? Sí, es lo más rico, es lo más rico. Ay, no mames. ¿Qué fue eso, carnal? ¿De dónde nos visitas, güey? Turuapan, carnal. Turuapan. Turuapan. ¿Y qué onda? ¿Cómo es que venís a parar aquí a Veracruz? Pues gracias al apoyo de toda la banda que escucha la música. A huevo. ¿Cuál es la música que ustedes cantan, carnal? Reggaetón para la música urbana. A huevo, para toda la pinche raza que le gusta andar a él. Sobres, ¿no? A huevo, carnal. Pero yo les tengo una pregunta, güey. ¿Cuántas veces has venido aquí a Veracruz? Es la segunda vez que venimos para acá, pa. La segunda vez que viene para acá. Y dime, ¿te has cogido a una vieja en la playa? La verdad, todavía no. ¡Ay, cópame, güey, de lo que te estás perdiendo, güey! No, yo me he cogido a miles, a miles. Ay, ajá. ¿Qué estamos? Hola, carnal, ¿cómo te llamas? Es coquetona. Porque eres coquetona. Tú eres mi coqueta. A la coquetona, el coqueto, aquí de Veracruz. Un reggaetonero ya conocido. Incluso ha andado echando flow allá por Tuxtepec Oaxaca. Igual nos ha acompañado. Un evento muy bonito, Tuxtepec Oaxaca, aquí con el Toquemón, tirándole bien chido. Bueno, pues nos pusimos un pinche loquerón, marca diablo, güey. Con todo, hasta perdió el celular al culero. No mames, güey, perdí el teléfono, güey. Bien chingón, pero carnal, yo les tengo una pregunta a la banda jarocha, güey. ¿Alguna vez has cogido en la playa? No, siempre. No mames. Esa madre, el menudo de las oles es tingitanga, 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 tingpate. ¿Y está chido con este chido? ¿Está chido aquí el desmadre en Veracruz? Así es, está muy, muy bueno y muy padre. Ella es Rosy Alvarado, una concursante de ahí de Enamorándonos. Soy del bello puerto de Veracruz. Aquí la tenemos. Ay, ay, no le he enamorándonos. Eso. Así es, estuve ahí participando, enamorándonos. Y bueno, aquí estamos echándole las porras a esos chicos alentazos aquí del puerto de Veracruz. Chau, chau, chau. Arriman los morritos, yo les cuento mis historias y luego bailan suavecito. Se mueven sexy con el gordito, con el de la garganta de oro. El que toma su juicio.